Mirá, nos agarra fundamentalmente en una instancia de recolección de cultivos, en el caso de los campos agrícolas, y de siembra de verdeos y pasturas en los campos ganaderos y en los tambos en general. Estamos teniendo algunas complicaciones logísticas, producto de algunos gobiernos provinciales que no logran comprender la situación real, laboral de los establecimientos agropecuarios. Particularmente en provincias como Chaco, como Santiago, pero fundamentalmente como San Luis, a donde directamente están impidiendo el acceso de productores, fundamentalmente de Córdoba, que tienen establecimientos productivos en esas provincias, para poder hacer tareas que son impostergables, en el caso de recolección de cultivos, de cosecha. Afortunadamente, por un trabajo conjunto de las entidades y del gobierno de la provincia de Córdoba, esta situación se ha solucionado para las provincias de Chaco y de Santiago del Estero, contando con un certificado, una declaración jurada que emite el gobierno de la provincia de Córdoba, lo valida internamente, lo avala, para que tampoco sea un tráfico indiscriminado de personas que puedan pasar a otras provincias con los riesgos sanitarios que esto trae aparejado. Pero sí, pudiendo demostrar que aquel productor que necesita llevar adelante un trabajo imperioso, pueda hacerlo. Lamentablemente, en la provincia de San Luis, esta situación está lejos de solucionarse, porque el gobierno provincial directamente ha cortado las rutas, las ha interrumpido incluso con tierra, con montículos de tierra, para que los camiones o los vehículos directamente no puedan pasar. Y aportan la posible solución en el sentido de que vayan las máquinas, pero no los operarios, con lo cual es una situación absolutamente impracticable. Y habla a las claras del desconocimiento que algunos gobiernos tienen sobre las actividades de campo. La verdad que, más allá de los riesgos que sanitariamente hay que asumir, contemplar y cubrir con todos los protocolos sanitarios que hay que poner en práctica, es muy importante que se pueda abastecer, para no generar una situación mucho más grave de la que ya tenemos, que se puedan abastecer de alimentos a todas las poblaciones. Y para eso es fundamental que en campo puedas seguir trabajando. Estuvieron las cuatro entidades en una reunión con el ministro Basterra, y me gustaría que nos hicieras un resumen y un balance de cuál fue esa reunión y cuál fue la expectativa que ustedes se llevan de allá. Mira, fue una reunión, la primera, aunque sea mantenida online, después del cortocircuito que hubo con el paro, con el cese de comercialización que se plantearon desde las cuatro entidades, de modo que había una expectativa importante en esta primera reunión. Se trataron temas referidos a toda esta problemática que estábamos mencionando, temas de logística, no se habló del tema de las retenciones, que entendemos que era para otro momento, independientemente de que la situación se haya agravado todavía por toda esta situación que estamos viviendo, pero sí se tocaron temas que hacen a la situación financiera de los productores que no escapan a toda esta realidad, la necesidad de plantear algo que David había hecho a través de una nota, una serie de prórrogas a los vencimientos impositivos, una moratoria amplia y algunos beneficios impositivos para aquellos que puedan mantener su nómina de empleados sin reducirla, sin despedirlos. Realmente hay una situación de falta de liquidez muy grande y es importante poder orientar los ingresos que se vayan a tener hacia los aspectos fundamentales, más allá de ciertos vencimientos impositivos que muchas veces operan de manera compulsiva, porque en estos días en que ha habido clearing, lo primero que ha ocurrido es que de las cuentas corrientes se han chupado los fondos que van a AFIP, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tema se ha conversado, se está charlando, ha sido bien entendido, no hay una solución por el momento. Se habló también de esta preocupación que hay frente a una virtual intervención del mercado de la carne, como consecuencia de este nuevo registro que desde la Secretaría de Comercio hay que cumplimentar por parte de los matarifes y de los frigoríficos, a lo que el ministro respondió que bajo ningún punto de vista hay intención de intervenir en mercado, pero sí de conocer algunas avivadas que pueden estar habiendo algunos eslabones de la cadena de producción y comercialización de carne que perjudican fundamentalmente al productor y al consumidor. Bueno, se dejó allí la impresión que esto generaba desde el sector productivo, porque ya tenemos antecedentes que han sido demasiado importantes, viniendo incluso de la misma Secretaría, que bueno, nos dejan realmente muy preocupados frente a esta requisitoria de datos que incluso ya los dispone el Estado a través del CENASA o a través de la AFIP. Pero bueno, el ministro se mostró muy seguro de que no había ninguna intención ni en este momento ni a futuro de intervenir en mercado.